La semana que viene comenzamos con las inscripciones para nivel inicial. ¿Podemos decir los días y los horarios para los papás que estén interesados? Sí, es para los papás de salita de tres o aquellos que todavía no vienen a la escuela. Los chicos que ya están asistiendo a la escuela, la inscripción es automática. Empezamos el martes 15 para los hijos de los hermanitos que tienen en el colegio y de los docentes. El miércoles 16 para los hijos de los exalumnos y el jueves 17 completamos con aquellos papás que nunca trajeron a ningún hijo al colegio. ¿Y los horarios? Es de mañana de 8 a 11 y por la tarde de 13 a 16 horas. ¿Deben traer algún tipo de documentación? ¿Esta ya es la inscripción final? ¿O después cerca de fin de año hay otra inscripción ya definitiva? No, esta es una pre-inscripción que nosotros le pedimos una documentación, le entregamos ahí lo que tienen que traer y eso que tienen que traer lo van a traer en un mes. Y con eso ya queda la inscripción definitiva. Siempre y cuando completen con la documentación que se les solicita. Bien. ¿Hay en cuanto a los cupos disponibilidad? Porque sabemos que más que nada las salitas de 3 en los últimos años es generalizado que todas las escuelas o los jardines tienen más inscriptos de los que pueden obviamente tener en las aulas. Exacto, tenemos que inscribir hasta 16, 17 alumnos y estamos completando con 21 y quedando en lista de espera para el próximo año 10, 15 chicos. Es una salita más que queda afuera. Eso tiene que ver obviamente con los espacios edilicios, también con el tema de los docentes, hay toda una reglamentación, digo que la escuela debe seguir, por lo cual no puede inscribir más chicos de los que tiene habilitados. Sí, exacto, eso viene desde el ministerio, más que nada por la atención a los chicos. Los chicos tienen 3 años, son muy chiquititos y bueno, necesitan una atención especial. Así que recién en sala de 4 podemos ampliar esa inscripción en un cupo más grande, hasta 21 alumnos. Alicia, por eso también se hacen los días diferenciados, para que después los cupos puedan ir quedando en base a si fueron exalumnos los papás o son hijos de docentes. Porque siempre, digamos, se trata de acomodar ese tema. Claro, se va completando de acuerdo a las necesidades, ¿no es cierto?, de los distintos chicos que ya vienen a la escuela. Por eso puede ser que el martes y miércoles se cubra las vacantes o que haya lugar para el jueves. Pero que se acerquen, de todas maneras, nosotros los recibimos, anotamos en lista de espera y a veces hay papás que deciden esperar un año más y entonces ese lugar se los llama a aquellos que están en lista de espera.